Esta noche no entregaré el corazón No confundiré el amor con la pasión No quiero saber de engaños que me hacen sentir desilusionada Luego de entregarme abandonada No estaré loca perdida por un hombre que no tiene nada Para darme solo un duro corazón Money, money, si no hay money, money, no No tendrás ni mi número de teléfono Pagué con lágrimas el dolor De mí solo el pobre corazón Y hoy sé que no quiero hablar de amor Tienes que hacerme llorar, anyway Ya no quiero llorar, ya no quiero llorar Ya no quiero llorar Esta noche la sacaré para bailar Siente como la música vuela Llevándose mis sentimientos en un viaje Es como mi corazón se confiera Y se pone fríamente calculado Cuando tú quieres hacerme llorar Quieres hacerme llorar Y ya no quiero llorar, anyway Baila y solo abre tu corazón Y yo no quiero llorar, anyway Yo no quiero llorar Llorar, yo no te haré 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 llorar Siente como la música vuela, dejándome mis sentimientos en un viaje Y tú te sientes como mi corazón se congela, y se pone fríamente calculado cuando tú Siente como la música vuela, llevándose mis sentimientos en un viaje Y tú te sientes como mi corazón se congela, y se pone fríamente calculado cuando tú Siente como la música vuela, llevándose mis sentimientos en un viaje Y tú te sientes como mi corazón se congela, y se pone fríamente calculado cuando tú Siente como la música vuela, llevándose mis sentimientos en un viaje Y tú te sientes como mi corazón se congela, y se pone fríamente calculado cuando tú ¡Venga, Lucy! Y ya no voy a llorar, heavyweight Y ya no voy a llorar, heavyweight